En Argentina, una estampida durante un concierto acabó con la vida de dos personas y heridas a decenas más. Los hechos ocurrieron esta madrugada durante una presentación del cantante Carlos Alberto Indio Solari. Las primeras investigaciones señalan que en el lugar de la presentación había más personas que las permitidas. La tragedia ocurrió en la localidad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Los latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente?